En el siguiente ejercicio de ajedrez es el turno de las piezas negras. El objetivo será lograr derrotar a las piezas blancas en solo 4 movimientos. Te invito a pasar el video y encontrar la secuencia de jugadas correctas. Comenzamos con alfil F1 jaque. Como podemos observar, nuestro rival tiene 2 movimientos posibles. Si hace Rey H2, esta sería su poder respuesta, pues tras ello, continuamos con Dama F2 jaque, y luego de Rey H1, ganamos con Dama G2. Y si por lo contrario lleva a su monarca, la casilla G4, que esta es su mejor respuesta, continuamos con Dama E2 jaque. Ahora nuestro rival tiene 2 jugadas posibles. Si hace Rey G3, seguimos con Dama G2 jaque, y luego de Rey H4, ganamos con Dama H3. Y si por lo contrario, en vez de hacer Rey G3, decide jugar Rey H4, continuamos con Dama H2 jaque, única Rey G4, y tras ello, podremos rematar con alfil E2 o incluso con Dama H3 jaque mate, ganando así esta partida. Espero te haya gustado el video, si es así, compártelo con tus amigos. Apóyame con un me gusta, no olvides suscribirte y activar la campanita, para que te llegue la notificación de un nuevo video. Subo contenido todos los días. Déjame en la bandeja de comentarios, si lograste darle solución. Les deseo un excelente día, y nos vemos en el próximo video, para juntos seguir aprendiendo de este maravilloso juego ciencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!